Yo estoy enamorada de ti mi amor Yo vivo y sueño junto a ti Estrella Pejo ¡Yorkestad! Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas del viento, pinta mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño, mi amor, que estás en mis brazos Pero cuando despierto, ¡estoy sola! Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas del viento, pinta mis amores, sueños del amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y dijiste quererme Amarme para toda la vida Pero solo amasabas en tu momento de soledad ¿Y ahora quieres regresar? ¡Vete con eso nomás! ¡Cochino! Dices que nuestra historia se terminó Que has mentido y que sientes por otro amor Y solo fui un consuelo a tu soledad Que me olvide de todo y que ya te vas Dime si tú un segundo besaste en mí ¿Acaso piensas que no tengo corazón? Quiero que sepas que de ti me enamoré Y que se está matando tu decisión Y no, no debiste mentir Porque tuve que ser yo Un consuelo para ti Y no, no te podré olvidar Mi vida se va a acabar Si tú te vas de mí Y si tú te vas, mi amor Mi vida no se va a acabar No, no debiste mentir Porque tuve que ser yo Un consuelo para ti Y no, no te podré olvidar Mi vida se va a acabar Si tú te vas de mí Estrella, Peijón Yo no te estaba Mi vida se va a acabar Y por qué cada día, mi amor Te extraño más No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soy por nada Al recordar a ese hombre Que fue mi vida Fue mi amor Porque lo quiero más Porque lo quiero más Lo extraño más Me es imposible Volver a querer Porque lo quiero más Lo extraño más Me es imposible Volver a querer Me es imposible Y borracha en las cantinas Quiero olvidarte Quiero olvidarte Borracha en las cantinas Quiero la vida Quiero la vida Si no estás más Junto a mí Y con mi llanto Pagaré este dolor Yo moriré Yo moriré Y para qué, mi amor Si ya no estás más Junto a mí Estrella, Peijón Yo no te estaba ¿Para qué? Quiero la vida Si ya no estás más Junto a mí Y con mi llanto Pagaré este dolor Yo moriré Yo moriré ¿Para qué? Quiero la vida Si no estás más Junto a mí Y con mi llanto Pagaré este dolor Yo moriré Yo moriré Sí, sí Con mi sabor Sí, sí Con mi sabor Sí, sí Con mi sabor Solo para ti, mi amor Estrella, Peijón Y orquesta Transfer Studios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!